¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lupachero! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lupachero! La del moño colorado ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me trae todo el día mareado ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me trae todo el día mareado La del boño colorado Saltando, saltando, saltando Sacude, sacude, sacude Los patinos De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo ya mareado Me trae todo ya mareado La del moño colorado Me trae todo ya mareado Gracias por ver el video